Hola mi gente, hoy vamos a estar preparando una salsa macha con cacahuate para empezar vamos a empezar a dorar los cacahuates aquí los vamos a dejar que se frían un poquito mis cacahuates no tienen sal, es la opción de ustedes si quieren comprar los que tienen sal nomás le van tanteando lo salado yo los estoy friando con aceite de olivo, yo uso ese miren los cacahuates ya están doraditos, es momento de sacarlos en el mismo aceite vamos a dorar cebolla que quede bien, bien doradita cebollita ya estuvo, ahora vamos a dorar ajo yo aquí tengo 10 ajos los ajos quiero que queden bien cafecitos para este plato de chile de árbol yo usé 10 ajos media cebolla y una taza de cacahuate de estas bueno ahora es momento de freír el chile nomás tienen mucho cuidado que no se les vaya a quemar porque si no les va a amargar su salsa yo solamente le voy a dar una pasadita porque el aceite ya está bien caliente ahora todo lo que freímos lo vamos a moler y como agua para que se muele el chile vamos a ponerle el aceite de olivo ahí le vamos a ir tanteando miren ya le di una molida, le hace falta más aceite porque como el cacahuate se hace como una masita solo le voy a poner más aceite miren aquí va quedando, todavía le hace falta un poquito más para moler pero echen el aceite de olivo, eso es muy sano y listo mi gente, es fácil de hacer y está súper deliciosa, huele riquísimo y si pónganle el aceite así en crudo es súper nutritivo en vez de que esté tan quemado deliciosa denme un corazoncito si les gusta o denme un like en mi canal de youtube lurem tanteo 10 puntos 10 puntos el 8 then 8 9 9 10 11 Gracias.